Muchas gracias, señora presidenta. Decía la representante del Partido Popular que por qué no investigábamos a todos. Algunos los citaba con nombres y apellidos. Citaba al señor Simancas, yo lo animaría a que usted se anime, a que se investigue. Sí, sabremos quién estaba detrás del tamayazo. Igual los días que no hacía GTA por Madrid, hacía tamayazos. Pero decía más, decía que había que investigar a todo el mundo y yo le doy la razón a la representante del Partido Popular. Me parece bien que se investigue a todo el mundo. Es más, si se investigara a todo el mundo con el mismo ahínco, con la misma fe y determinación que se nos investiga a nosotros y a nosotras, a los independentistas vascos, estoy convencido de que su próximo congreso lo van a celebrar en Soto del Real. Pero también decía otra cosa. Decía también que lo que tendríamos que preguntarnos es por qué somos la última economía de Europa. Y es verdad, es una reflexión interesante. A lo mejor, a lo mejor, la respuesta se la dio a IREF hace dos años, cuando dijo que la corrupción en España se llevaba del orden de 90.000 millones de euros al año. 90.000 millones de euros al año. Para que la gente lo entienda bien, 9.000 millones al mes cuesta los ERTE. Entonces, fíjese si se podrían pagar meses de ERTE para toda esa gente que lo pasa mal si algunos y algunas no trincaran y no se llevaran lo que no es suyo. Silencio, por favor. Todavía me quedan cinco minutos y medio, tengan calma. Nosotros vamos a votar a favor de esta comisión de investigación. Y ya se lo he dicho. Votaríamos a favor de todas las comisiones que nos plantearan. Pero quiero que la gente repare en una cuestión. Esta es una pieza, la número 7, de un sumario que tiene 20 piezas y que se llama Tandem. Y que abarca una vez más, y no es la primera y no será la última, todo el corolario de corrupción que salpica al Estado español. Porque el Estado español y aquellos que defienden la una, grande y libre, el único que demuestra ser grande es en corrupción. Y por desgracia lo sufren los y las ciudadanas, también los y las ciudadanas vascas. Como le decía, esta es la continuación, esto es como una saga, la del padrino, y esta es la continuación de la Gürtel. La Gürtel tuvo su recorrido, ahora viene la Kitschen y al final estamos hablando de corruptos en la Gürtel. También estamos hablando de los que protegen a los corruptos, la Kitschen, y algún día habría que tener la gallardía, las agallas, de investigar también a los corruptores, a los que ponen la pasta, para que unos se la lleven y otros les protejan por llevarse. Ojalá veamos ese tercer capítulo. Pero también nos enseñan cosas estos debates. Nos enseñan que la anterior comisión de investigación, la que tuvo que ver con la Gürtel, se cerró mal. Se cerró mal probablemente porque algunos entendieron que con la dimisión del presidente del Gobierno, bueno, con la dimisión, con la moción de censura del señor Rajoy, ya se acababa todo el debate. Y había quienes les decíamos, no solo nosotros de Euskal Herriabindu, sino otros grupos, les decíamos que había que seguir investigando la corrupción porque es un problema estructural en el Estado español. Porque el modelo económico del Estado español no se entiende, por desgracia, sin el fenómeno de la corrupción, sin el fenómeno de la compraventa, del amiguismo, del enchufismo, de todo eso. Esa es la tristeza y esa es la realidad. Y por eso hoy estamos nuevamente aquí. Pero además, en la Kitschen se dice algo que es muy peligroso para cualquier democracia, también para la española, que no es imbatible. Se dice que existía una policía patriótica. Una policía patriótica. Y les pido que reflexionen sobre ese término. ¿Qué es una policía patriótica y al servicio de quién está una policía patriótica? Solo quien confunde la patria con el partido y sus intereses personales con los colectivos entiende que tiene que tener una policía a su servicio. Y esto, que ya lo han citado algunos desde esta tribuna, es la pura homertá. Y la homertá es el código de honor de la mafia siciliana para proteger los delitos que la propia mafia comete. Eso es lo que ha hecho el señor Fernández Díaz. En definitiva, en tiempos de rojigualdas por miles y por decenas de miles, lo único que vemos son patriotas de bolsillo. Los que cogen lo que es de todos para llevárselo a sus propios bolsillos. Y estamos a favor de que en esa comisión comparezca quien tenga que comparecer. Sabemos que hay una persona que no va a poder comparecer. Sabemos que un ser etéreo como Marcelo, el ángel de la guardia, otrora, ministro de Interior, no lo hará. Pero sí queremos que comparezca mucha gente que vino a la comisión de la operación Gürtel a decirnos nuevamente lo que nos dijo entonces. Y a demostrar que mentían. Que en ese ejercicio de su honorabilidad estaban mintiendo a los diputados y a las diputadas. Porque en esos 3.700 folios de las conversaciones o de las bravuconadas, tendría que decir o fanfarronadas, siguiendo la lógica de la representación del Partido Popular, del señor Villarejo, cita mucha gente. Cierto es que lo hace con un nexo común, con el anterior caso, el de Gürtel. Los cita con apodos castizos, diría. Si antes hablábamos de Correa y hablábamos del Bigotes, de Luis el Cabrón o de Don Vito, pues ahora hablamos del Barbas, del Asturiano, de la Pequeñita, de Cospe, de Chocopaco, del Cocinero, de Polla, de Gordo, de Cospedín o de Oli. Ese es el léxico que se maneja en algunas realidades. Pero, en definitiva, lo que estamos hablando es del desvío de dinero en forma de corrupción y con formas mafiosas, de ahí la homertad, o criminales, como también dicen algunos juristas, desde el propio epicentro del Estado. Y, señorías, las cloacas no nacieron para defender al Partido Popular. Las cloacas llevan existiendo en el Estado español desde hace décadas y se han utilizado de diferentes formas, a veces para proteger intereses particulares, a veces para hacer cosas bastante más duras. Nosotros nos comprometemos a aportar todo el rigor que seamos capaces de aportar, toda la transparencia y toda la seriedad. Lo intentamos hacer en la Comisión de Investigación de la Gürtel. No pasamos malos ratos. Incluso diría que hasta lo pasamos bien con algunos ilustres, hasta con quien hoy está, en un programa de Masterchef, cuando no juega Candy Crush. Pero lo que queremos es llegar al fondo de la verdad. Porque ustedes se equivocan siempre una cosa y esgrimen la presunción de inocencia. Y eso lo voy a decir con claridad. Tienen toda la presunción de inocencia todas las personas que comparezcan en esta Comisión. Para eso ya están los juzgados. Pero, por interés general, yo les pediría que no confundan algo tan básico de una democracia como la separación de poderes. Y que no se llenen la boca hablando de que este es el templo de la soberanía popular y que es el templo de la democracia y a la vez le impidan hacer su trabajo. Que su trabajo tiene que ver con las responsabilidades políticas, con dirimir las responsabilidades políticas. Tan sencillo como eso. Los tribunales a lo judicial, esta Cámara a lo político. Y termino con una cuestión. Es preocupante que en este Estado sea mucho más grave querer votar, como el 1 de octubre hicieron los catalanes y catalanas y se les persiga y se utiliza la policía para ello, que robar dinero y se utiliza la policía para proteger a quienes roban dinero. Yo solo deseo una cosa. España tiene enormes capacidades en muchas cosas. No lo voy a negar. Tiene una enorme capacidad en diseñar una ingeniería financiera que permita ocultar dinero y que ese dinero no llegue nunca. En eso son hábiles. Pero luego a la vez son tremendamente torpes a la hora de desvelar una simple incógnita que cualquier chaval de 11 años sabría, que es como despejar una X en una ecuación simple, o incluso saber quién está detrás de ese sobrenombre de M. Rajoy. Parece que en el Estado español solo hay una persona que sabe quién está detrás de M. Rajoy. Y es este señor de barbas que sujeta la camiseta de la Selección Española donde pone M. Rajoy. Creo que este señor se llama Mariano Rajoy. Gracias, señor Mariano Rajoy. Gracias, señor Matute.